Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Michelle Renaud se toma muy en serio su papel de madrastra con el hijo de Matías Novoa. Y es que sin duda la actriz de telenovela se tomó muy en serio su papel de madrastra ya que a su llegada al aeropuerto de sus vacaciones no permitió que la prensa se acercara a ella y le preguntara. Hace unos días Michelle y Matías se fueron de vacaciones como una gran familia. De hecho, tanto Matías como Michelle publicaron videos en sus redes sociales de sus fascinantes vacaciones. Tras su regreso a México fueron captados en el aeropuerto en compañía de sus respectivos hijos y no pudieron evitar a la prensa. Sin embargo, la actriz, algo molesta, les pidió a los reporteros lo siguiente. Perdón chicos, con niños no. Y es que la actriz dio las razones por qué no quería que se acercaran a ella. Dice Michelle para luego ver cómo jala al hijo de Matías Novoa a Axel para que no se separe de ella y lo mantiene a su lado mientras llega el transporte por ellos y todavía subiéndose al auto volvió a repetirle a los reporteros. Desde que dieron inicio a su historia de amor juntos, los protagonistas de telenovelas sabían que querían no solo tener una relación sino formar una familia en la que los hijos de ambos Marcelo y Axel encontraran un hogar en el que la unidad es lo principal. En ese sentido, los actores ya han comenzado a compartir con sus seguidores en Instagram algunos detalles de su dinámica familiar, como su reciente debut sobre una alfombra roja a la que acudieron posando con los niños. Después de su primera aparición pública como familia, Michelle y Matías escribieron un nuevo capítulo en su relación. Se trata de la primera Navidad que comparten juntos y ahora este viaje a unas paradisíacas playas de México. ¿Y tú qué opinas en la forma que Michelle Renaud se lleva con el hijo de Matías Novoa? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.